Los resultados, recordemos en cuanto a las alcaldías, que se votó poco, sobre todo en Montevideo, el Frente Amplio vuelve a perder los municipios E y CH, y en estas elecciones se suma el municipio F. Estamos hablando de los barrios, si tomamos en cuenta algunos, por lo menos, comprende Villa García, Manga, Bañados de Carrasco, Las Canteras, Maronias, Parque Guaraní, Villa Española, Flor de Maronias y Tuzangó, Jardines del Hipódromo, Piedras Blancas, kilómetro 16 de Camino Maldonado, Ideal, Industria, Málaga, Punta de Rieles, Bella Italia, entre otros, para ubicar un poco en qué barrios está este municipio. Y en este caso ganó Juan Pedro López, del Partido Nacional, será este nuevo alcalde entonces del municipio F, pertenece al Partido Nacional, a la lista 71 que lidera el senador Gustavo Penadez, vivió en muchos de estos barrios, además trabaja allí, tiene su emprendimiento, fue concejal vecinal, el más votado en el periodo 2016-2018, asumió la presidencia de la Mesa Ejecutiva del Consejo Vecinal en ese periodo, y en el siguiente, 2019-2021, también fue electo concejal, bueno, y aquí lo tenemos al actual alcalde, entonces, bienvenido, muchas gracias por venir, Juan Pedro López. Muchas gracias. Bien, bueno, como me imagino que en los meses previos, de mucho trabajo en barrio, en el campo, en territorio, decía, te criaste allí, contanos un poco. Nací en Montarrieles, nací en Montarrieles, después tuve un periodo fuera, fuera del país, y volví, y estoy en Montarrieles de vuelta. Estuve un proceso de cuatro años que no estuve en Montevideo, y después estuve siempre en el barrio. ¿Cuáles fueron esos cuatro años? ¿Hace cuánto? Y hace 18 años. Hace muchísimo, o sea que hace mucho que ya estás allí nuevamente. Sí, sí, sí. ¿La crisis del 2002? La crisis del 2002. ¿A dónde lo llevó? A España. España. Barcelona. ¿Y luego? Y luego volvió. ¿Se repuso y extrañaba? Muchísimo. Las familias se extrañan. Y bueno, se extrañan en Uruguay, ¿no? El sistema, todo lo que tenemos, ¿no? Ahí valoramos, cuando estamos afuera, valoramos el trabajo nuestro. ¿Allá qué hizo? Allá trabajé, empecé limpiando baños. Después de un baño, después traje de mozo, y luego quedé encargado de un restaurante. ¿Y cuando viniste acá, volviste tú al mismo barrio en que estabas? No, volví al centro y después volví a mi barrio de vuelta. Mi negocio está en el barrio. ¿Y tu emprendimiento es un salón de fiestas? Un salón de fiestas. ¿Que lo tenés hace cuánto? Que ahora está complicadísimo, ¿no? Hace cinco meses. Ay, eso, por eso. Estamos muy complicados. Igual me sirvió para una parte, ¿no? Te voy a decir, buscar la parte positiva. Para hacer campaña. Para hacer campaña. Pero, ¿habías abierto el salón de fiestas hace cinco meses? No, hace cinco meses parado. No, hace cinco meses está parado en la pandemia, el día 13 de marzo. Que se prohibió. Pero bueno, como dijo, me sirvió un poco para moverme un poco más. ¿Pero el salón lo tenías hace cuánto? Catorce años. Hace catorce años. Muchísimo. Fue todo un tema de discusión con el gobierno, ¿no? En su momento uno de los dirigentes de la Asociación de Salón de Fiestas había sido muy crítico en el gobierno. Le publicó una carta abierta al presidente que implicó que el presidente se molestara, pero que lo recibiera. ¿Vos cómo has visto la gestión de ese tema en particular por parte del gobierno? Yo creo que, en parte, yo creo que hay cosas que estoy de acuerdo y cosas que no estoy de acuerdo. ¿Verdad? Porque yo lo que hago es comparar un poco, ¿no? Pero hay que confiar en el gobierno. Nos cuesta. A nosotros los salones de fiesta, que no me hablan de ese tema. Pero los salones de fiesta estamos pasando un momento muy crítico. Nosotros pagamos alquiler, tenemos que pagar la luz, el agua y no tenemos ingresos. Hay gente que realmente vive solo de eso y es complicado. Yo, por mi lado, hice un emprendimiento nuevo. Entonces, digo, como que pude zafar y tuve la gran suerte de, yo donde estoy, el kilo, que los inquilinos me perdonaron por cuatro meses un proceso. Entonces, creo que fueron gestiones que se hicieron personales cada uno, ¿no? Pero fue un momento crítico para nosotros, ¿no? Todos creo que, de todos los que conozco, tuvieron que buscar opción B. Otra cosa. ¿Cuál fue su opción B? Opción B, tengo un emprendimiento, me asocié con una empresa de empanadas. De empanadas. Ahí va. El municipio donde usted ahora es alcalde comprende barrios como Bañados de Carrasco, Las Canteras, Maronias, Villa Española, un montón que ya hemos nombrado. Y en su momento, la candidata a la intendencia de Montevideo, Laura Raffo, señaló que ese era el Montevideo olvidado. ¿Lo considera así? ¿Cómo cayó en su momento en los vecinos ese rótulo? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Cree que esa etiqueta, de alguna manera, colabora al desarrollo del barrio? ¿Es algo positivo para el barrio representarlo de esa manera? A ver. Para los barrios. Bien. Creo que es un Montevideo olvidado. La verdad que sí, lo creo. Afirmo la situación de Laura. Creo que no se hizo todas las acciones. Yo me pongo a pensar, no tengo la experiencia, porque no estoy en política hace muchos años, yo empecé en el 2016 la política, empecé a trabajar en mi barrio. Lo que yo veo es que tuvieron un proceso de primer gobierno, segundo gobierno y tercer gobierno, todos juntos para trabajar, y no veo avances. Vi que el barrio mío cada vez fue hacia atrás y no hacia adelante. ¿Verdad? Entonces, creo que realmente, cuando vos vas a recorrer... ¿En qué se ve? Y bueno, cuando tú empezás a recorrer los asentamientos que hay, no que van achicando y van mejorando, sino que cada vez agrandamos más. Por ejemplo, en Maroñas hubo realojos de algunos asentamientos, pienso en Siete Manzanas. En Maroñas hubo el realojo que fue frente a la parte nueva que hicieron de la avenida, y esos están realojados sobre tres lugares, ¿no? El kilómetro 14, al lado del laboratorio Roche, que es el nuevo Maldonado, y otro más por este Pantarón Pérez. Pero entiende que esos realojos han sido insuficientes en relación a cómo han crecido los asentamientos de las personas. Pero yo creo que, con todo respeto, no iría por ese lado. Me parece que acá es otro camino que tenemos que agarrar. Yo, si te doy un realojo a una persona y no le hago un seguimiento, está pasando lo que tenemos hoy en este momento. Estamos en un problema de seguridad y se está surgiendo en términos de los realojos, porque no es un seguimiento adecuado. ¿Cómo? ¿En los barrios que fueron realojados hay un problema de seguridad muy grande? Tenemos problemas, muchísimos problemas. Por ejemplo, hace unos días que está circulando el Siso Viral, la filmación de un tiroteo, lo filmó un vecino en Punta de Rieles. ¿Eso es uno de los...? No, específicamente eso no. No, eso es otro barrio. Bien, ¿y a qué te referís? ¿Qué es lo que pasa? No, ¿qué pasó? Con el tema de realojos tenemos situaciones X, pero tenemos una situación que hace poco, ahí en Camino, en Cochabamba, que se hizo un realojo espectacular, se les dio la vivienda, y la gente no tuvo un seguimiento. Hoy en día tú vas y tienen todo su trabajo, que era de juntar, que está bien, que hay que respetar ese trabajo porque parece que hay que ayudarlo, pero hay que seguirlo, frente a la casa. Si ustedes sabieron, podés creer que son viviendas nuevas, cómo está la situación. Los invitaría a ir a conocerlo para que vean lo que es eso. ¿Integral en el municipio, no? ¿Perdón? ¿Isla de Gaspar? ¿Y ese realojo como...? A ver, lo que te quiero decir yo... Porque fue uno de los grandes realojos... Por eso, lo que quiero decir yo es que procesos se hicieron, pero no hubo un seguimiento adecuado para poder mejorar eso. Porque si yo a vos te enseño el abecedario hasta la mitad, la otra mitad te enseño, va a haber fallas. ¿Me seguís? El problema es que no hubo el seguimiento adecuado. Un proceso y está. Entonces, ahí entramos en otra situación. Mejoramos una situación porque sacamos a esa gente. El otro problema que, a su vez, cuando yo saqué a esa gente de acá, de ese lugar tengo que tirar todo eso. Y pensar en una plaza, pensar en algo. El único lugar que se hizo correctamente y fue bien fue Maronias, porque estuvo atrás, obviamente, no le estaba. El de Gaspar está proyectado en un espacio público igual. Está proyectado. Bien, Cose dijo que se iba a reunir con todos los alcaldes, que no importaba la bandera política. Y ella tiene previsto un plan de emergencia. ¿Ya estuviste pensando qué es lo que más se necesita en todos los barrios que integran el municipio? Bueno, con Cose nos encontramos justo y, bueno, quedamos en juntarnos para hablar. ¿Se encontraron acá ahora? Sí, sí, nos encontramos aquí, sí, Gonzalía. Quedamos en juntarnos para hablar y, bueno, tenemos que empezar. Hay muchas cosas para hacer en el municipio. Yo soy muy hincha también del concejal vecinal. Y cuando yo soy muy hincha, obviamente fui concejal vecinal, soy. Y el problema es que, el problema que tuvimos nosotros con nuestro alcalde fue que no hubo un diálogo. El concejal vecinal es una persona que es honoraria y supuestamente apolítico. Digo supuestamente porque todos tenemos nuestra bandera. El problema es que si vos es la persona que está en el barrio y ve todas las necesidades, que vive todas las necesidades, el alcalde, que es la persona que tiene que dar una mano en el barrio, no te atiende, entonces ahí estamos en la falla. Uno de los primeros proyectos míos... ¿Y el alcalde no te atendía? No. Además, había sido reelecto, ¿no? Era el segundo periodo que tenía como alcalde. Sí, hice una encuesta y hay 95% de personas que no conocen al alcalde del municipio. Y llevado 10 años. Que mucha gente que votó al frente en el municipio votó en blanco al alcalde, lo que permitió su victoria, ¿es así? Bueno, si lo leo así, pues... Y ahí cuál fue la clave para el triunfo suyo en ese municipio. Tiene como novedad, si se quiere, que el CH es un municipio netamente o principalmente costero. El E, donde también había ganado la concertación en el 2015, tiene una parte importante costera, más allá que también abarca Carrasco Norte. Acá es la novedad de que es el primer municipio de la periferia en donde gana la coalición, lo que antes era la concertación. ¿Dónde entiende que estuvieron las claves para tener ese triunfo? Y bueno, te contestaría el trabajo. Un trabajo de 4 años, trabajando como concejal vecinal realmente, recorriendo los barrios y ayudando a nuestro nivel, como concejales vecinales, que el nivel de ayuda es mínima, de poder hacer un trámite con una persona, de poder guiarlo por dónde tiene que ir por si tiene un problema X. Y lo que hacemos nosotros somos nexo. En la parte de concejales somos nexo. Y ahora creo que para ese trabajo que duró 4 años, me ayudó a llegar a este lugar. Porque ahora las conexiones van a ser mayores. Los nexos van a ser mayores. Ahora va a tener llegada la intendenta, que va a ser otro partido. Y va a tener, supongo que también, por la envergadura de la victoria, llegada al propio presidente, quizás. Totalmente. 100% correcto. Y ahí, bueno, ¿qué aspiraría a lograr para este Montevideo, que está, estos barrios que están realmente empobrecidos? La aspiración mía es que la gente viva en lugares mejores. Yo considero que, como en este momento, no me parece, y no estoy de acuerdo, y estoy este, bueno, por algo llegando llegué, que la gente tiene que vivir en lugares más dignos. Hoy en día viven en lugares, no son lugares deprobables. La prioridad hoy es la vivienda. Para mí sí. Para mí es. Considero que, y lo sé, que no es mi punto, y no es mi trabajo, la alcaldía. Lo tengo clarísimo. La gente dice, ah, no, lo tengo muy claro y sé. Pero creo que voy a hacer un apoyo muy fuerte y golpear las viviendas, golpearle la puerta al ministro de Vivienda, al presidente de la República y a todos los ministros que le debe golpear. Porque es un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto. Tenemos que empezar a unir. El tercer nivel de gobierno se tiene que unir con el segundo y con el primero. No solo con el segundo. El segundo es muy importante, obviamente. Obviamente que es importante hablar con la intendenta y poder entender y trabajar juntos que podamos hacer cosas. Es espectacular. Pero también el primero necesitamos mucho de ellos. Es muy importante. Dijiste que te acabas de cruzar con cosas aquí cuando salí de la entrevista. ¿Hablaste con algunas otras autoridades? ¿Te han llamado en estas horas? He hablado, sí. He hablado con Bartol. He hablado con el presidente de la República. Y he hablado con los compañeros de línea mía, ¿no? ¿Qué te dijo la Calle Pau? Bueno, primero de todo me felicitó, obviamente. Y están las órdenes. Vamos a juntar, si lo quiere, la semana que viene. No, vamos a poder tener una reunión con eso. Ahora, en un contexto de un país que está, bueno, con la pandemia, con todos los problemas que ha generado, con un déficit fiscal alto, con un achique de gastos, ¿qué cartas jugaría ante el presidente para convencerlo de que acá hay una prioridad, hay un deber de mejorar la situación de toda esta gente? Yo te voy a hacer un cuento que capaz este contexto, eso es lo que estás preguntando. Alguien me pasó algo muy especial. Al principio, hace cuatro años, una de las primeras recorridas que hice fue Don Márquez. Usted capaz que lo ubica en ese lugar que se inundaba mucho, se inunda. Que es en el kilómetro 21-800. Cuento esto porque me parece importante. La primera denuncia que hubo fue del propio alcalde que sacarlos, porque obviamente ellos estaban en un lugar que no es de ellos. No era de ellos, ¿verdad? Ellos obviamente que hicieron todo para quedarse, se quedaron, al cual yo me acerco como concejal vecinal y les digo, yo los apoyo siempre y cuando ustedes compren este terreno. Ahí empezó un proceso y ese proceso fue hablar con los dueños de ese terreno y hablar con los vecinos. Llegar a un acuerdo. Hoy en día, tengo el orgullo de decirlo, con mucho respeto a nuestros compañeros, que ellos compraron el terreno, hoy pagaron 2 millones de pesos. ¿Y sabe quién lo pagó? Los propios vecinos. Se lo dividieron en cuatro años, 25 mil pesos cada terreno. Hoy ellos están viendo su terreno, o todavía no porque no les firmó la intendencia, no les firmaron el cambio de suelo. Pagaron 2 millones. ¿Sabe lo que hicimos nosotros? La gestión. La gestión para que ellos pudieran estar ahí, con sus lugares adecuados. ¿Que hay casa de chapa? Hay casa de chapa, totalmente de acuerdo. Pero tienen su terreno y que es de ellos. Que de a poco uno va haciendo su casa con ladrillos, o bloques, o madera, y de a poco lo van haciendo. Pero se demuestra, y creo que eso se demostró, que no solo tenemos que estar dando, dando, dando. Tenemos que ayudar para que ellos puedan generarlo. Nosotros les dimos una mano, les dimos el hincapié, bueno, hicieron rifa, hicieron esto, la gente pagando cuotas de mil pesos. ¿Me explico? Y lograron tener su propio terreno, hoy son dueños de sus lugares. Hasta que firman, son una cooperativa general, porque no hay que hacer cambio de suelo para poder comprarlo. Lo lograron. Y hay 220 familias. Más inteligente, digamos, y más... Lo hicieron ellos mismos. No les tuvo que regalar nada, nadie tuvo que regalarle. Sí estuvimos con ellos, sí hubo discusiones, hubo peleas. No se imagina lo que pasó en cada comisión, en cada reunión, en las asambleas. Pero se llegó el logro. Por ahí hay que ir. ¿Sabe cuántos terrenos libres tenemos? ¿Cuántos lugares que están inhabilitados? Si tendremos lugares para ser. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, fue un placer. Gracias a ustedes. Gracias. Nosotros nos vamos.